Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Peniel es... Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Mi nombre es José Luis, tengo 20 años y para mí Mi nombre es José Luis,cream ¿Dónde está dan desang Storm? Mi nombre es José Luis, tengo 14 años y para mí Mi nombre es José Luis, irmén Mi nombre es José Luis, tengo 250 años y para mí David Piña Esas flores El Jalín Rosas Leonel González Ezequiel Díaz Pura celebridad, qué bárbaros ¡Marucha! ¡Misión rescate! ¡Misión rescate! ¡Misión rescate! ¡Misión rescate! ¡Misión rescate! Gracias Por falta de tiempo Aquí está la porra ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! ¡Gades la cabaña que ¡Más te cubriere! ¡Misión rescate! lo interesante de esto y lo platicaba con Juan de Dios ahorita yo he estado en varios campamentos por no decir muchos chicos y han sido pocos los campamentos en donde hay más hombres que mujeres ustedes se dan cuenta hay más hombres que mujeres ¿cuántas cabañas de mujeres hay? tres tres cabañas de mujeres ¿y de hombres? cuatro tres ¡Suscríbete al canal! 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 Fue, como dices cuando abrió el mar rojo, como Ariel cuando estuvo en el pozo, porque a mí también venció el gigante, no fue por tu fuerza la fe en el soto, la fe en Dios lo aceptó, necesitamos fe, para decirle al problema de marcha de... Me siento tan feliz, porque hoy estoy aquí, escuchando tu palabra con todos mis hermanos, por eso estoy feliz. Me siento tan feliz, porque hoy estamos aquí, todos adorando, todos adorando, por eso estoy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Yablas! Yo quería usarlas, pero si ustedes no quieren ser utilizadas, tendré que apagarlas. ¿Me quité, no? ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que llevan buenas nuevas Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que llevan buenas nuevas ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿Cuán hermosos son los que anuncian la paz? ¿Los que llevan buenas nuevas? Los que llevan buenas nuevas 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 Los que llevan buenas nuevas